Señal Nacional Ana Tornel, buenas tardes, bienvenida, te escuchamos. Josefina, José Ángel, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44. Les presento la información más importante en materia nacional. Más de 24 millones de alumnos de educación básica a nivel nacional regresaron a clases este lunes para iniciar el ciclo escolar 2022-2023, ahora de manera presencial, en medio de un descenso de la quinta ola de contagios por COVID-19 en México. Este nuevo ciclo escolar tendrá la implementación del nuevo plan de estudios que iniciará de forma piloto en 90 a 60 escuelas públicas y privadas, 30 aproximadamente por cada entidad, y aplicará para los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria a partir de octubre. El resto de los grados escolares tendrán formación conforme a los planes anteriores. Al respecto, esta mañana la aún Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, salió en defensa del nuevo plan de estudios y aseguró que no es una ocurrencia. Y debido a los narcobloqueos ocurridos en Zacatecas durante este fin de semana, universidades en la entidad, así como planteles de educación básica, suspendieron este lunes las clases presenciales. La Fiscalía Estatal destacó que no hay reporte de personas lesionadas. Sin embargo, en redes sociales se difundieron videos de probables enfrentamientos entre civiles armados en la comunidad. La violencia desatada en Zacatecas desde el viernes 26 de agosto podría derivarse de supuestos enfrentamientos entre miembros del cártel de Sinaloa e integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y en más información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este lunes por unanimidad el decreto aprobado en 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derecho de las audiencias, con el que se obligaba a concesionarios de radio y televisión a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia. El proyecto del ministro Alberto Pérez Dallán detalló que se violaron los procesos legislativos al aprobarse dicha reforma en el Senado de la República. El proyecto también daría al Congreso un plazo de seis meses para emitir otra reforma a dicha ley, a fin de armonizar los derechos de las audiencias con las libertades de los medios de comunicación en la materia. Sin embargo, en la sentencia solo se aprobó invalidar el decreto. Y una investigación de E-Consulta en asociación con Conectas y el apoyo de la Red de Defensa de los Derechos Digitales revela que el gobierno de México gasta millones de pesos en espionaje, pero obtienen pobres resultados. El discurso presidencial omite que entre 2018 y 2021 el gobierno federal adquirió tecnologías para vigilar a ciudadanos mediante compras de la Fiscalía General de la República y el Ejército. Las inversiones del Ejército superaron los 18.4 millones de pesos, unos 914.943 dólares, por licencias para extraer información de celulares y búsquedas de personas en Internet. Las fuerzas militares insistieron en negar su existencia. Por su parte, la Fiscalía General reservó toda la información sobre los contratos, pese a destinar 5.6 millones de pesos en Geomatrix para localizar la ubicación de personas. El gobierno federal no fue el único interesado en obtener tecnologías. La mitad del país también adquirieron sus propios equipos para vigilar, con una inversión superior a los 275 millones de pesos, 13.6 millones de dólares. Las inversiones más altas se concentraron en cuatro gobiernos estatales, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, con 227.7 millones de pesos, que representan el 77% de los gastos del país. Incluso autoridades sin atribuciones legales para vigilar adquirieron tecnologías, luego de que la Suprema Corte definió que solo Fiscalías y el Centro Nacional de Inteligencia puede solicitar intervenciones. La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur negó sus compras por 2.9 millones de pesos, 144 mil dólares, en licencias para vigilar ubicaciones, aunque no pueda pedir autorizaciones judiciales para su uso. También la Comisión de Búsqueda de Personas de Tabasco destinó 1.3 millones de pesos, 66 mil 755 dólares, en licencias para geolocalizaciones. La autoridad acepta que no puede solicitar peticiones judiciales para ubicar a personas. Ante las ambigüedades en la Ley para Prevenir Abusos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 47-2022 para solicitar que se refuerce y así evitar interpretaciones subjetivas, además de obligar a las autoridades de investigación a rendir informes sobre sus actividades. Para conocer más, revisa la investigación completa en eConsulta y Conectas. Y la Fiscalía General de la República reveló que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, obtuvo ingresos presuntamente ilícitos por al menos 27 millones de pesos durante su paso por la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal. La orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito señala que se trata de ingresos adicionales a los 23 millones de pesos que percibió como servidor público en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. El expediente sobre García Luna, quien se encuentra preso desde 2019 en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, precisa que entre 2000 y 2012 recibió depósitos bancarios no identificados por 15 millones de pesos. Y un tribunal federal ratificó este lunes que el narcotraficante Rafael Caro Quintero no puede ser expulsado del país o entregado en forma inmediata a Estados Unidos sin un proceso de extradición de por medio. El segundo tribunal colegiado penal en Toluca, Estado de México, desechó la queja que presentó la Fiscalía General de la República contra la suspensión que impide el traslado de Caro Quintero al extranjero mientras que no se resuelva el amparo que promovió contra este posible acto. Caro Quintero fue detenido el pasado 15 de julio en Sinaloa en un operativo de la Marina y desde entonces está preso en el penal del altiplano. El capo enfrenta el juicio de extradición a Estados Unidos por torturar y asesinar al exagente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985.